¿Qué pasa gente? Vení a intentar traeros una partida por una vez que no sea en un directo y vamos a ver qué sucede, recordad que estos días he bajado a Diamante 1 desde Sinmortal 2 en el que yo llegué a estar en cierto momento y he dicho, bueno pues voy a intentar demostrar que puedo jugar fuera de streaming y jugar un poquito mejor, así que vamos a ello a ver qué tal se nos da, ¿vale? Y bueno, tenemos dos personas que han instalado como siempre turistas, en este caso Raina y Jet, esta torre también me gusta mucho porque sabes cuando vienen desde los baños y cuando vienen desde corta, como hay tres ahí pues voy a defender este site con todo lo que tenga, algo así a lo mejor está bien, vas a pensarlo porque si pueden sobre todo el muro de Shades que lo suelen poner ahí, empiezan a plantar, eso cubre bastante, eso cubre bastante y a lo mejor cae alguien, Vamos a comprobar a ver qué pasa, fast planting A ver, nos hemos traído a uno Eso va a ver el lado Es lo peor que puede pasar, que bajemos a platino Ah, creo, bajaremos a platino ¿Qué pasa si ponemos aquí la torreta? Se me acaba de ocurrir, ha sido buen rollo Eh, 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 eh Poco aquí una granadita, también de buen rollo Good job guys Qué buena ha sido esta, pusear por detrás, la gente lo ha hecho perfecto, quizá no le hemos quitado nada con las granadas, pero hemos podido cortar ese puseo que está manteniendo en hookah y yo creo que ha estado muy muy bien, la verdad Ya vamos con tres kills, no estamos nada mal, pues a ver si conseguimos al final no bajar, oye Seguramente puse en, vale Y nada, que antes de esto salido a Ojo en la torreta mal, la recogemos Muy bien Y vamos a cambiar la estrategia, viendo que no funciona muy bien esto Eh, colocamos robot Mucho cuidado que tiene un brimstone, todavía no tiene la ulti, pero luego cuando tenga la ulti no nos podemos poner ahí Voy a cubrir yo baños Nadie, 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 nadie F en el chat para mí, por favor, una F ahora mismo en los comentarios por la mancada que me acabo de marcar Y luego digo que soy mejor jugando cuando estoy sin stream Ah, es rico Ahora no podemos ir, ahora no podemos ir a lámparas, vale Lo que sería la zona esa de dentro, porque su brimstone, si os fijáis, tiene ulti No lo tira Pero podría haberlo tirado Bienvenidos al inverno Ahí está, el ulti Granada en posición Los tengo Comienza la torreta capuz Uh, ni tan mal, eh Bueno, después de ese tiraco atrás de las puertas 193 lo hemos hecho, de hecho Pues vale, continuemos con nuestra encrucijada Si quieren rushear, esto está muy bien para que nos rusheen No parece que les guste mucho coger el teleport Así que... Sigamos con nuestra estrategia Vamos cambiando la torreta de vez en cuando, que está bien Cubre también una buena entrada de baños Vale, situación de 2 para 4, concentrémonos Vale, al final tenemos que guardar Es una lástima, era un 2 para 2, pero ya no hay tiempo Así que vamos a guardar armas y ya está Además que brimstone tiene ultimate Vería llamar a este vídeo si tiene el pozo A ver si subo o como O bajando a platino Vale, 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 vale Van a guardar un operator A ver, lo único malo es que Si os fijáis atentamente Quienes han hecho El insta-lock Y como van los que han hecho insta-lock de los duelistas ¿Vale? Como van los que han hecho insta-lock de los duelistas Acaba... Bueno, esta es Sage Digo, pensé que era Jeff Digo, acaba de maquillar el score No, no No maquilla nada No maquilla nada Bueno, me ha hecho el refrag la reina Lo cual está muy bien ¡Qué bonita es esta! ¡Osa! ¡Sheriff, sheriff! ¡Granada desplegada! ¿Qué rebote ha sido ese? ¿Lo podemos ver de nuevo a cámara lenta? ¿Qué ha sido eso? A ver, dime ¿Qué ha sido eso? Destruido Y ya estaría Pues un poquito de baile Un poquito de salsa Un poquito de sambo Un poquito de... Yo que sé Un tremendo cumbión Y al final pues se muere la gente Mira, corriendo, corriendo Corriendo, tío Este juego está roto De verdad Este juego está roto Este juego está roto Mato corriendo Disparo a la cabeza Así que no Tío, que no Rito, please Arregla tu juego A ver Pues nada Gente Por lo menos os dejo Con una victoria Ya que hemos tenido Tantas derrotas hoy en el directo Y quería dejaros una victorieta Por lo menos Para decir Eh Vamos a seguir bajando No os preocupéis Que ya puedo ir corriendo Lo que sea Pero que de aquí no bajamos Ale Dame tres rayitas para arriba A ver si vuelvo a subir A Diamante 2 Fácilmente Y mañana Mañana Ya te digo yo Mañana Más Tantas derrotas ści